que tal amigos y compañeros del canal de explora chiapas sean bienvenidos a una nueva aventura ahora hemos venido a hacer algo totalmente distinto hoy estamos en unos balnearios balnearios en los que son conocidos como los baños del carmen aquí viene conmigo ojera hola que tal saludos amigos todo bien todo bien vamos a prospectar aquí a ver qué hay correcto hola buenos días contentos de estar acá listo listísimos es primera vez que vienen los dos no la verdad es que tiene años tenía más de 15 años que no venía a estos balnearios son famosos porque son aguas termales agua calientita vamos a hacer unas pequeñas alberquitas y como viene mucha gente las albercas tienen arenita entonces vamos a buscar en el fondo a ver si podemos encontrar algunas moneditas cosas que la gente haya perdido la verdad está bastante grande aparte de eso está el río entonces tenemos para buscarle bernardo viene ahí viene bernardo ahí viene ya viene listo con con el visor con la atarraya que no bernardo listo listo para hacer detección acuática excelente trae el poderosísimo este equinox que ya ves un equipo sumergible que era que tiene el simplex otro equipo sumergible este bajo y yo vamos a buscar con los pro pointer con el p pointer los sumergibles entonces a ver cómo nos va espero les guste van a ver tomas acuáticas así que el audio va a estar editado porque seguramente no se escucha fuerte y el celular en la bolsa pues bueno amigos suerte suerte no más a ver que salga el oro que salga el dorado los anillos los anillos sale vamos a darle a ver amigos este bernardo acaba de encontrar una pieza como se ponen se pone negra se pone negra a ver a ver ahí está dos excelente vientos a ver a ver vientos se que amigos me costó bastante pero vean ha salido el primero el primero el primero el primero que llevamos hasta ahorita muy bonito vean la primera pieza de joyería en el día bernardo lleva varias monedas pero bueno ya le ganamos con la primera pieza de joyería amigos vamos a seguirle dando listo mauro échale chequen amigos que clarito está el agua acaba de salir otra moneda una moneda más y estamos viendo otra monedita únicamente a puro pinpointer amigos a puro pinpointer es el de la marca quest este me lo prestó el amigo robe allá abajo está bernaldo vamos a seguir detectando vamos a grabar esto está abajo del otro de 10 no de a 10 y de a 2 de 10 y de 2 vamos a buscarle teme errado no lo vas a tirar eh ponle en cierre y ¡Suscríbete! 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 Amigos, finalizamos la detección acuática La verdad que es una experiencia muy bonita, muy interesante ¿Qué opinas Jera? Sí, algo complicadita porque hay que irla agarrando Los diferentes tipos de tono Aparte de eso, para sacar las piezas hay que esforzarse un poquito más No es como sacarlo aquí al aire libre Correcto Un poquito más complicado ¿Mau? Bien, bien contento, muy interesante la verdad Y sí se requiere como que un equipo más profesional para el agua ¿Te gustó el lugar? Sí, está muy bonito la verdad Bien recomendado Ahora nos dirigimos al casco de la hacienda Recuerden que aquí hay una hacienda, la antigua hacienda del Carmen Por eso el nombre de los baños del Carmen Este, nos dieron el permiso de ingresar al lugar Muy amable la gente, la verdad que teníamos miedito, ¿no? Que nos corrieran, que nos dijeran No pueden realizar detección metálica o algo Pero todo lo contrario, la verdad Diez de diez Así que ahorita estamos en el camino viejo Afortunadamente está muy muy cerca del lugar A 500 metros Y ahorita pues vamos a echarle la detección metálica Un rato más Ya es tarde Sin embargo todavía nos queda un rato por darle Así que vamos a detectar más Bien amigos, aquí encontramos estas estructuras Desconocemos bien si esta es parte de la hacienda o no Esta es la hacienda principal Ahorita se las voy a enseñar Pero lo interesante que encontramos es esta estructura Ah no manches, está inmensa Vengan a ver La cruz Wow, está padrísimo el lugar Y aquí nuevamente Encontramos la casa principal La cual está un poquito Tenerosa En el cartelio